Mencionarles que aún no ha sido identificada la persona que el día de ayer, aproximadamente a las 12 del día con 35 minutos, fue localizada sin vida. Cuyo cuerpo pertenecía a una persona de sexo masculino de aproximadamente 25 años de edad, que vestía pantalón de mezclilla color azul, playera de color negro, cinto color negro.